No, muchacha, yo me siento muy bien así como estoy. Ay, pero Gaby, dejan de asesorar por nosotras. ¡Que no! ¡Ay, ahora sí te encerraste tú, solita! No tienes por dos de escapar. ¡Ay, ya! ¡Déjame, va! Ay, bueno, muchacha, Gaby tiene razón. Además, nos vamos a estar todas las tardes persiguiéndola por la emisora. Sí, muchas gracias, ¿vale? ¡Hola, Tanya! ¡Ay, no, muchacha! ¿Pero para qué vamos a hacer todo esto? Ay, ¿para qué más? Para que te veas bellísima en esa fiesta. Sí, Gaby, tienes que estar espectacular para cuando el tonto del gago ese te vea. Y no solo para cuando Gabriel te vea. Tienes que estar bellísima para cuando todos te miren. ¡Vamos, muchachos! Vamos, aquí estoy, porque los quiero impresionar. Cuando me miran, tengo que cantar. Ya no me puedo parar. Cuando me miran, comienzo a vacilar. Cuando me miran, y con el ritmo vamos ya. Cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, yo no puedo parar. Vengan, muchachos, vengan, vamos ya. Vamos ya. Y comencemos a bailar. Cuando me miran, tengo que lograr que nos aplaudan sin parar. Cuando me miran, es que los pies se me entienden. Cuando me miran, y no lo puedo evitar. Cuando me miran, yo puedo ver a la gente. Cuando me miran, que el ritmo quieren llevar. Que me conozcan, cuando me vean, admiradoras yo tendré. Y muchas chicas, locas por mí, porque famoso yo seré. Cuando me miran, no sé qué me pasa. Cuando me miran, ay, cuando me miran. Cuando me miran, yo canto y bailo por igual. Cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran. Hoy más que nunca, yo lucharé. Yo lucharé, porque en lo alto conquistaré. Sé que algún día, me mirarás. Me mirarás. Y diferente, me encontrarás. Cuando me miran, vamos ya. Cuando me miran, la emoción va a comenzar. Cuando me miran, nadie nos puede parar. Cuando me miran, vamos todos a triunfar. Cuando me miran, cuando me miran. Cuando me miran, cuando me miran. Yo me pongo a vacilar, que nos aplauden sin parar. Cuando me miran, todos quieren que yo baile. Cuando me miran, y los voy a impresionar. Cuando me miran, cuando me miran. Cuando me miran, que la fama llegará. Cuando me miran.